Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña, yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno Caminante, eh, si volrángo Giornoícia Es una torre, mal, es una torre, mal, es una torre, mal. Escúcheme, no se preocupe, su hija está bien, sacando fotos, en la montaña. Sí, claro que entendí, entendí, pero no quiso que la acompañara. Está bien, está bien. Le digo que se comunique con usted, sí, cómo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la puta madre! 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 Perfecto, tenemos un pedido de rescate de una mujer que se perdió cerca de la laguna Yaco Necesito que bajes y comiences la búsqueda, ¿ok? Hola Hola, Carla ¿Y Bautista? Bautista arriba, en un rescate ¿Qué pasó? Una fotógrafa subió esta mañana a la laguna Yaco y hace varias horas que no sabemos nada de ella Pero se viene una tormenta Sí, ya lo sé que se viene una tormenta Vos quedate tranquila, igual, no va a pasar nada Carla ¡Bautista! ¡Encontré! Tranquila, 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 estoy acá, déjame ver un segundo, déjame ver tu segundo, espera, 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 escúchame, escúchame, escúchame. Me llamo Bautista, te voy a ayudar, estirá las piernas un poco, ya estoy acá, quedate tranquila, quedate tranquila, que ya estoy acá con vos, quedate tranquila, quedate tranquila, quedate acá, pará, quietita ahí Vení que te voy a meter en la bolsa de dormir, ¿sabes? Vamos, despacito, despacito, vamos, girate despacito, girate despacito, eso, 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 quedate quieta ahí, quedate quieta ahí Te voy a sacar la ropa para que no tengas tanto frío dentro de la bolsa de dormir, ¿entendés? ¿Cómo te llamás? Contame cómo te llamás ¡Ana! Ana, muy bien ¡Ana! Bueno, Ana, escuchame bien, escuchá lo que necesito que hagas Ponete boca arriba, Ana, sacaste la cantera, sacaste la cantera, Ana Abrazame que te va a bajar, abrazame que te va a bajar ¡Ay! Eso, 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 vamos, sacatelo, vamos, 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 adentro de la bolsa de dormir, rápido, 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 vamos, adentro de la bolsa de dormir Contame, dale, Ana, contame qué hacías acá ¿Qué estabas haciendo? No sé ¿Tiene mucho frío ahora? Sí ¿No quedó mejorando un poco? ¿Eh? Tranquila, tranquila, ya nos vienen a buscar, vamos ¡Ah, qué frío! Vamos, ¿me vas a hacer un lugar? A ver, a ver, dame un lugar Ahí está, ahí está, ahí está Date vuelta a tu estirada Date vuelta a tu estirada Vení acá Ahí está, ahí está, ahí está Abrazame fuerte, vamos Ahí está, ahí está ¿Está mejor? Abrazame, abrazame, abrazame Abrazame, vamos, abrazame Abrazame, 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 ab Gracias, gracias, para Bautista Te copio, Bautista, ¿dónde estás? Estoy a dos horas del Yaco Sobre el arroyo Rucaco ¿Me podés mandar el pájaro? Quédate tranquilo, ya que no hay más Recibido, quedo atento Tengo un pedido de rescate en Latitud 7134 Longitud 4113 Latitud 7134 Longitud 4113 Copiado No se vaya, aquí pájaro Fuertes vientos laterales Nos impiden abordar objetivo Ok, entendido Bautista, no podemos llegar con el pájaro esta noche ¿Cómo está la chica? Estamos bien, escuché al pájaro hacer escape Quédate tranquilo, ella está con un grado de hipotermia Pero ya la recuperé Así que estamos en condiciones de pasar la noche acá Mándenlo a primera hora mañana Avisale a mi mujer Está acá conmigo ¿Querés hablar con ella? Puselina Hola Hola preciosa ¿Cómo estás? Bien, estamos bien La chica está bien Así que vamos a pasar la noche acá Mañana temprano me voy para allá Bueno, todo bien Vos no te preocupes ¿Sí? Yo te espero mañana con el desayuno Cuídate mucho Te amo Yo también te amo Retomo contacto a las seis de la mañana Recibido Retomamos contacto a las seis de la mañana Carla Cambia la cara Ni que fuera la primera vez Espero que sea la última Me angustia mucho dejarlo ahí arriba Bueno, yo te prometo que mañana acá Vamos a hacer todo lo posible Para que maneje más temprano ¿Sí? Chao Chao Ana Ana Ey, escaladora ¿Querés tomar un poco de agua? ¿Eh? Vamos Me vas a hacer ayudar un poquito, ¿sabes? Vamos Levantate un poquitito Eso, está mejor, ¿no? Ahí está Vamos Un poquitita, ¿eh? Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ahí está La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Bautista, él me encontró ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nicolás, encantado Gracias por todo ¿Hay que llenar alguna formalidad? No, 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 que hidrate bien Ah Nada más La verdad que pareció una escaladora profesional, ¿eh? Estaba bien arriba Un pesto ahí arriba ¿Nos volvemos a ver? ¿O ya? No, no, no Yo también acá Bueno Muchas gracias Mucho gusto, ¿eh? Gracias Gracias otra vez ¿Verdad? Y amable Vamos a la tienda ¿Cómo se movía arriba, hermano? ¿Qué? Carla Tú un accidente No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Qué diablos hago amándote? No, 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 no ¡Cala!